ok bienvenidos a música barrial tv show señores otra entrevista más picante en la ciudad de nueva york nos encontramos en la nube señores y recibimos y que es muchacha yo me estoy mirando a ver cómo me veo pero porque tiene que tener ese bolón así en la boca estamos iniciando la entrevista y necesito ver cómo me veo con el bolón en la boca exactamente pero qué es lo que estoy haciendo mamando el bolón chupando un mono coño de quieta señores entonces tenemos aquí una invitada muy chula muy chula presentadora bailarina se despate y brincando tú bailaba cuando se te ve la cara que tú bailaba que no y qué es lo que tú así entonces nada 3 triple modelo modelo que tú modelaba ropa de verdad qué tipo de ropa que tipo de modelo yo estaba en una agencia de modelaje es mi amor cuando yo estaba en santo domingo y luego vine embarazada y aquí estoy frisada te preñan como lo gusta y viniste para acá no relajes y hace qué tiempo de eso bueno hace tres años muchos se preguntan si tus ojos son reales o son de contacto reales 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 y la boca operada pero bueno acá tú estás loco cómo va a ser esos labios carnosos porque tú vende el moldo tú eres morbosa tú eres pervertida tú eres maniática tiene problemas problemas sexuales porque eso es lo que a ustedes le gusta a quien te ve a la gente no me gusta la paz en la tranquilidad paseamos no a la gente le gusta el morbo el morbo del morbo depende como tú llegas al espacio de julio a la calle bueno a través de una amiga de la otra presentadora se contactó no no sé ella hablaba con julio incluso yo no creía en eso en que te lo creía en julio porque no sé por qué me pareció extraño ya me dijo de que voy a trabajar con julio y yo le dije como si ella me dio de que el mentirón me dijo que tiene un nuevo proyecto y eso y yo le dije tú estás tú estás segura que él de verdad quiere trabajar contigo sí entonces después yo estaba haciendo un en vivo con ella y él me vio y le dijo a ella que también quería que yo trabajara con él y yo me di cuenta y en verdad que no julio no es la persona que yo pensaba ni que todo el mundo piensa porque todo el mundo le tiene odio julio y julio en verdad voy a hablar yo soy muy sincero el que me conoce sabe que yo soy muy sincero bueno con todo el respeto que se merece julio es un mamá huevo que porque tú dices así que uno no y por por qué porque se crea que era mi marido y él no es mi marido o sea que julio estaba hostigando exactamente y tú lo sabes yo claro porque tú ves todas las redes claro tú para conocer lo que yo te la pasas brechando yo no he hecho yo claro yo sé lo de lejos pero él la termina así con la otra no sé lo que pasa es que tú sabes yo no me dejo entonces ya yo le puse la cosa clara y ahora nos llevamos bien una maravillosa persona pero él pero él paga bien yo digo la verdad como él paga bien julio paga bien te ríe verdad habla de valor no ya ya yo dije lo que tenía que decir ok julio tengo la entrevista que tú tienes para decirle a julio la calle nada que lo quiero y los respetos le tengo mucho cariño por tu cabeza y que un mamá yema decidete exacto él es bueno es bueno porque ya nosotros pusimos la cosa clara ya no se puede quitar conmigo por nada yo hago con él yo es que no es que yo no me meto con su vida y hoy por ahí que viene una nueva bailarina quién viene una nueva bailarina me voy yo una presentadora perdón es que él sabe que si entra otra me voy yo y él no creo que tú va a hacer falta si te va claro que me bote bota mejor yo entonces si yo no te hago porque tú dijiste que que jule la calle tiene view por mí como así se apuera tu mundo lo conoce a ti no ya está todo que me bote entonces si yo no le doy view bota mejor yo si él te bota tú aceptaría trabajar conmigo claro que sí tú sabes entonces tiene la puerta abierta yo sé que tengo la puerta abierta yo tengo muchísima puerta abierta si julio me bota muchísima sácate ese bolón de la boca muchacha que me tiene nervioso qué wey qué es lo que te pasa tú tiene el portímetro prendido el hecho agua mira porque tú crecemos lo en las entrevistas que tú participa con la calle es que eso lo que la gente le gusta el morbo loco pero también crean creas morbo y tú me traes de aquí porque yo creo morbo y eso es lo que la gente le gusta ok pero porque tú agarras penes y manos sea hombre lo chulea yo no yo no lo subía no se dejó chulia en agua ni voy no lo chulia no se dejó chulia amigo no me deje chulia no yo me quede para que tú me chuliares no tuviste el valor porque yo no lo hago no tiene valor es que yo no lo hago es que te lo tuve bulto te voy a te voy a desenmascarar aquí porque tú eres tan boltera yo no soy boltera cuando tuve que el hombre es débil tú ataca mentira pero yo no es débil tuve que rabioso como yo te trancas espérate a pio se le para el huevo y a ti no se te para yo te lo agarro a ti ahora mismo y no se te para y a pio se le paró se le paró porque se le para de nada y yo no funciona así a mí que hacemos un trabajo de verdad para si él se le para acá de cualquiera se lo haga resuelve su base no voltero eres tú yo es que no es justo que un hombre cada vez que una mujer se le pare tú no creo tú lo ve bien eso está bueno se le gusta la mujer tú sabes que es que heavy sería un tigre que me guste así que yo le guste y que de yo verlo se le pare loco el final el final claro si a mí no me acaricia no me cita no se me para el final que ese tigre que a mí me gusta no estemos mirando y que yo mire abajo y vea este bulto así que lo que no me haga hablar y pero tiene grande lo tiene chiquito normal normal no porque yo soy pájaro pregúntale te lo pregunto a porque tú solo agarras pero que tú solo agarras te pregúntale a esa mujer tú solo agarras y el amor no tiene nada como solo agarras segura para tener a ver cuál es cuál es la pompara que tú estás vendiendo que tú si déjame vete déjame vete parte para que el público vea a ver qué es lo que contigo pero qué es el culo agarras agárratelo tú mismo en el culo sí a ver si oh sí oh wow mmm porque tiene piernas ella claro picante 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 como los traficantes mira cuánto años tú tienes 21 y es verdad que te gusta mucho el sexo me encanta de verdad sí como tú grita no 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 es que yo no sé fingir a mí hay que hacerme sentir para tu poder gritar exacto sea que te lo puede ser recordatoria de una habilidad del otro día por qué y que lo que pasa ok no mucha que me encanta gritar como te gusta los tigres yo no tengo en qué sentido como te gustas flaco alto mediano a mí me gusta el hombre trabajador responsable que sepa lo que quiere en la vida o sea que si pide paulo viene tú la seco no pide paulo no yo soy una mujer casada ya si yo encontré mi hombre que perfecto para mí que y tú no te atrevería a cumplir un trigo claro pero yo se lo digo tú le dice al papi quiero un trigo papi quiero un trigo te lo digo aquí cuando tú quieras y que él te dice pero con otra chica pero que él te dice es que él tiene miedo miedo a que a mí o sea él dice no que tú eres muy loca como así claro porque cuando yo estoy aquí ya yo agarro cuchillo y de todo que tú agarras cuchillo y para claro él sabe entonces él cree que yo me voy a que está con otra chica no si hacemos un trigo eso no importa tú no te quitaría que comienza a darle más duro a ella que a ti no que la rompa rompele ese toto rompele ese toto y si se da la situación que te saca del 3 se queda con ella y no creo que eso pase porque porque no yo estoy segura de mí tú la del chiquito todavía no necesito dar el culo de un consejo como que yo hago para dar el culo y no sé que como como que no sé cómo se pone de pali y él te da ya loco tú sabes lo que es que te rompa el culo no me rompió no sé tú dime es que yo no sé qué hacer duele mucho lo intentado sí pero no puedo por eso te han puyado te han puyado lo he intentado y no puedo yo de una vez porque tú pero tu mente negativa que te va a doler que todo lo que hace que lo apriete en vez de soltar denme un consejo mujeres que hago necesito dar el culo quiero dar el culo cuáles son tus redes sociales natalie barbie natalie barbie tu nombre es natalie punto y barbie por qué bueno a mí me pusieron así ya yo no sé una barbie no me queda ni la vez pero cuando yo estaba en santo domingo en el colegio que yo estaba me pusieron así porque una persona me puso así porque decía que yo me parecía una muñequita para mí y de ahí para acá se quedó ese nombre pongo aquí en los comentarios a qué muñequita barbie se parece a momo que me pusieron momo de la muñeca está julio julio pero el meme que él subió tuyo ya me acordé julio me la va a pagar que te apaga julio eso que me aparte de trabajar con volación entrevista qué más tú haces por la vida nada yo tengo una familia exacto cuidar mi familia y mi hija una historia breve de lo que te sirve de reflexión que te haya pasado en el pasado con alguna pareja que te fuiste hasta con él no se le paró el tipo no te estaba bien como una historia de algo que me pasaban que yo salí con una persona una vez señores lo que lo digo yo nunca había salido con una persona que se que se venga tan rápido como así en serio existe precoz tú te ha venido así tan rápido de una vez no esto me pasó y yo qué decepción pero hay momentos una vez déjame entre paréntesis hay momentos que la persona tú le vas con tanta maldad a la mujer pero que no me dio qué diablo me va a dar si no dio para nada y qué fue lo que hizo lo entró nada ya fue cuál fue cuál fue su impresión de su cara hacia ti imagínate tú no le dijiste nada no tú no le dijiste ya eso era no qué pasó ahí después que no pasa nada que yo no se pusieron su ropa y cada quien arrancó y ya mudo y que yo voy a hacer que quiere que sí que puede haber un segundo que hay que no yo no quería más segundo pero ven acá lo que creo que tú el objetivo de lo que tú dices el objetivo de verdad el hombre necesita tienen que singar bien tienen que darle bien a la mujer si aprendan señores y aprendan a mamar que la mayoría no saben mamar estoy hablando de los hombres aprendan a mamar y entonces mamá yo depende porque todo es si te gusta si a ti te gusta tú lo hace bien porque tú quieres chupar tú quieres tragar tú quieres escupir tú quieres o sea que si yo voy a tener relaciones con alguien y no me gusta no vas a ver mamar porque tú no sólo quiere mamar porque no te no te gusta entonces tú no lo quieres hacer yo siempre quiero y mensaje final para el público está bien y te sigue apoyar que si le va a dejar un mensaje yo los amo a ustedes ustedes me acaban me critican y ustedes si ustedes supieran que yo en verdad gozo tanto con ustedes y lo quiero mucho lo amo porque en verdad ustedes no me conocen ustedes me acaban porque ustedes no conoce no me conocen en persona ustedes ven en mi instagram lo que yo quiero que ustedes vean y ya cuáles son los comentarios que matan dolidos que están puesto a mí no me duelen los comentarios qué tipo de comentario de todo me busca lo en internet normal ellos me dejan comentarios bueno pero que cuando yo estoy haciendo un en vivo me acaban te comen con yuca porque no me conocen pero tampoco quiere que te conozco porque eso es lo que me tiene donde estoy señores comparten suscríbete activa la campana de notificaciones vayan a la red de la barbie sigan la deja esa paleta muchacha de por dios estamos activos y la bendición siempre va a ser esto es música barrial en nueva york en la nube te gustó casi te gusta esos tipos de vídeos por eso te voy a recomendar este vídeo que está aquí que está más duro este pero este está mejor que este así que dale a este un clic dale y recuerda suscribirte para un próximo vídeo suscríbete y activa la campana de notificaciones que la bendición siempre va a ser de dios